Suena la ley Y aquí suena la Monteverde Primo Ahora choco, vámonos Bueno papá Préstimos el micro Errea, errea Traigo un kilo De purita cocaína Y si me pongo las pilas Lo desamparo en los días Enfierrados Pa' levantar una feria Pues la merca salió buena Me entumeo hasta las orejas Ya salieron otros cuadernitos Ahora si voy a andar escocadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de vestido Y la banda que se cale tocando Los corridos pa' mi estarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Y la banda Monteverde Y así quedó Pariente Hay para producciones pita A la orden Amarramos el quesito Y así quedó Me gusta mi hermanito Me gusta originalito Desde abajo Desde abajo Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos Ahora si voy a andar escocadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de vestido Y la banda que se cale tocando corridos Pa' fiestarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene ¡Echale! ¡Echale! Tenorio, ingeniero Agudito por ahí Agudito, agudito Dice Agudito